Berenicia Cévez Berenicia Cévez desde los 8 años ha hecho vibrar el salterio entonando bellísimos acordes de música mexicana que hoy expone en la quinta avenida y hace con su talento destacar esas canciones que distinguen a México en el mundo Bueno ahorita pues estoy aquí en la quinta, bueno hoy es 22 de noviembre, es día de Santa Cecilia, día del músico y bueno pues mi actividad es tocar el salterio, yo soy músico desde los 8 años de edad, tengo 31 años y pues siempre me he dedicado a la música popular mexicana, pues siempre aquí engrandeciendo nuestras raíces, lo que somos nosotros y bueno pues el salterio es un instrumento considerado típico mexicano, aunque su origen es muy muy antiguo, es un origen persa y bueno pues es un instrumento que se menciona en algunos salmos de la Biblia, es un instrumento que en Europa lo conocen como címbalo en Estados Unidos le dicen dulcimer hammer y aquí en México lo encontramos más en el centro del país Reconoció que a nivel local si hay apoyo, pero hace falta más respaldo para todos aquellos que se dedican a la música y lamento que en los hoteles el talento local no sea tan bien apreciado como sucede con los shows extranjeros Secretaría de Cultura pues siempre ha apoyado a los artistas, hasta donde puede, con los presupuestos que tiene en el turismo pues bueno, creo que nos falta un poco más de apoyo por parte de la hotelería sobre todo a las tradiciones mexicanas, porque si hay apoyo a veces para otro tipo de shows, espectáculos como por ejemplo norteamericanos pero si falta un poco más de apoyo a estas tradiciones como la danza folclórica, los voladores de papantla, los prehispánicos y por supuesto el salterio entra dentro de este rubro Berenice Aceves que ejecuta magistralmente uno de los instrumentos típicos mexicanos que se encuentran en peligro de no saber utilizarse por las nuevas generaciones indicó que en el municipio se está fomentando la cultura en los niños pero todavía hace falta mucho, pero mucho más Sí, a cultura siempre ha faltado que nos apoyen más en todo México, no nada más Quintana Roo pero bueno, esperemos que con el tiempo esto vaya mejorando ha mejorado muchísimo, no sé si ustedes saben que Quintana Roo, parece que Playa del Carmen fue uno de los 11 municipios, fue el número uno este año en actividades culturales porque el teatro de la ciudad nos ha dado a todos los artistas mucha oportunidad sobre todo de darle eso a Playa del Carmen más cultura, más arte y menos fiesta para evitar la violencia, sobre todo en los niños desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata